Amigas, amigos de Radio La Calle, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de su noticiero La Ventana, una edición que nos ha tomado acá en el confinamiento, como ustedes podrán ver, un poco afectados de salud, también el resto del equipo tomando las precauciones necesarias para poder estar junto a ustedes. Hemos querido participar de este noticiero, de este espacio en el que estamos, además, en el aniversario, estamos celebrando dos años de su noticiero La Ventana, casi, casi como empezamos un momento, ¿no? De repente teníamos unos meses al aire, seguimos en confinamiento, seguimos tratando de explicarnos el mundo con esta enfermedad. Espero que ustedes estén muy bien, no sé si tengo señal de retorno, me pueden indicar en la cabina. Adelante, adelante, Santiago. Estoy pendiente. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Juanca. Yo quería comenzar recordando que parece increíble mirar atrás y ver todo el camino que este equipo ha recorrido. Parece increíble que un día, por recomendación de nuestra profe eterna de Radio Ivanova Nieto, hayamos decidido ponerle la cara al día a día con un noticiero. Este espacio ya familiar para muchos de ustedes no la ha visto fácil. Nos hemos peleado entre nosotros a veces porque salga bien, porque cometemos errores, porque a veces no empezamos con puntualidad, errores de forma, de contenido, de fondo, pero hemos ido aprendiendo, lo hemos remodelado con el paso del tiempo, nos hemos acomodado a las circunstancias, nos han visto reír ustedes por alguna ocurrencia que sucede en vivo, nos han visto maldecir la estupidez del poder, nos han visto llorar de rabia, de impotencia, porque no podemos hacer mayor cosa para cambiar eso que tanto criticamos. Nos han visto llorar de dolor ante el dolor ajeno, aunque también por la alegría, por las alegrías que nos han compartido a nuestros oyentes. ¿Cómo vamos a poder agradecerles a tantos y tantos que han confiado en estos, en este espacio, que han pasado por estos micrófonos desde el histórico Evo Morales alguna vez, expresidente de Bolivia, pasando por un premio Cervantes como el Icaragüense de Sergio Ramírez, el ganador de Pulitzer como Jonó Díaz, la medallista olímpica Nézida Jómez, pero también a humildes voces como las de Doña Imelda, madre de Marco Otto, asesinado por el gobierno de Lenín Moreno, o de Gabo Paredes, que en las movilizaciones contra Guillermo Lazo le dio una lección de humanidad y dignidad a la policía, o Delcides Gutiérrez, perdón, o Delcides Gutiérrez, cuyo amor a su tía y la búsqueda de sus restos en medio de la pandemia han desnudado la indominia e indolencia del Estado, frente a lo único cierto que tenemos, la muerte. No podría mencionar a todos nuestros invitados porque llegaríamos al tercer aniversario y no se trata de esto. Siéntanse, por favor, todos ellos representados, nos creen nombrados y reciban nuestro cariño, nuestra gratitud. Por supuesto, perdónenme que me tomen estos minutos, con la poquita voz que deja los estragos de la enfermedad y la batalla cotidiana por transformar el mundo. Quiero agradecer al equipo de trabajadores de Radio la Calle, a estos obreros de la comunicación que ahora encabeza Gabriel Elizabeth Saburo como editora general y que le ha tomado un pesado testigo a nuestro querido Juan Carlos, a Cristina Cristina Lomiquinga, productora de este espacio, Cristina Cadena, productora del noticiero deportivo, a María Isabel Burbano, esa luz que poco a poco se hace cada día más refugiente, a Priscila Soriano, que cuida los detalles de nuestra imagen, a Marco Bolaños, mi cómplice ya por más años, más años de los que ambos quisiéramos reconocer, a Diego Ponce, que con tantos sacrificios se levanta cada mañana a disputar el relato de la realidad, y lo hace convencido de que vale la pena, a Eddie Hidalgo, que se ha tomado sobre sus hombros la conducción de las redes de la radio, y a quien tanto le debemos ahora, a Roger Gutiérrez, cuya alegría contagiente está detrás de mucho de lo que ustedes pueden ver aquí, a Juan Carlos, por supuesto, Juanca, en quien he hallado no sólo un compañero, en el sentido más subversivo, si se quiere, de la palabra, sino un hermano que nos entrega su sabiduría y su sensibilidad, sin su luz, ni tu luz, querido amigo, este espacio no sería, ni remotamente lo que es, a Jaime, Jaime Jaramillo, por su experiencia, puesta al servicio del deporte, a Milton, un batallador incansable de la radio y de la vida, a Mauro, cuyo apoyo es esencial para nosotros, y a todos quienes son parte de este equipo, no me quiero olvidar de nadie, pero recuerdo a Oscar, a Jaime, a Anabel, Pamela, Cristina Echeverría, a Paola, Maribel, a Zuley, a Francisco, que está en Rusia, y que nos apoya desde allá, y quienes pasaron por este espacio en su momento, aportando su granito de trabajo para engrandecerlo, Ángeles Cardona, por ejemplo, José Alomoto, cómo no, y por supuesto, gracias a nuestro público, porque no nos han dejado solos, porque han creído que es importante apoyar el noticiero a la ventana, nos comprometemos junto a ustedes para seguir luchando, para transformar este mundo, e intentar dejarlo un poquito mejor de lo que lo hallamos, gracias porque se han sumado a ese ejército, que va, como dice Julio Arma Latesta, a cambiar el mundo, y al final, el mundo sigue ahí, como un carrusel frenado, pegado al eje por el óxido, y uno está solo, empujando la rueda de puro terco, gracias por atreverse a pensar diferente y a cuestionarlo todo, porque si algo hemos aprendido en estos dos años, es a cuestionarlo todo, sobre todo a nosotros mismos, gracias por luchar con nosotros para tener libertad de pensamiento, porque como sostiene el periodista argentino Mariano Moreno, sostenía pues, tanto ya, no teniendo libertad de pensamiento, se seguirán respetando los absurdos que han consagrado nuestros padres, y han autorizado el tiempo y la costumbre, que vivan sobre todo ustedes, queridos amigos que hacen la ventana.